chaco como están pues yo estoy muy bien aquí en mi burbuja de reviews y bueno he visto este chaco que está 40 acá sería y ya sabemos cómo es el boy 3 revich o seguramente lo hagan visto por ahí en la vida real este reis 185 altura elevado medio derecho mi causa 5 de skills 185 veces revich los que no se hicieron a evgan cuidado con ese rich porque igual se ve muy interesante 90 de aceleración 94 de spin para este revi 92 de fuerza de tiro 92 de remate policía de ataque que no me convence mucho pero bueno está bastante bien el pase muñe tiene buen pase corto pero no tiene tanto efecto visión muñe no tiene el regate un poco también y 83 agilidad 80 balance pero me recuerda icardi igualito y car de este tipo 83 de reacción perdón 90 con tengo de balón le falta un poco costura un poco de compostura también pero para estar 40 acá lo veo perfecto defensivamente no tienen cabezazo ni salto energía 88 buena fuerza muy buena a grecia también es la este revi que bueno yo creo que lo podemos utilizar como el delantero barato de la serie se ve muy interesante ser revich link con lo que sería nuestro amigo teo hernández y bueno vamos a pegarlo por supuesto si es que eso no es este canal les invito que suscriban ahí me lo ha pedido vamos a saludar el chaco que me ha pedido esta esta review porque porque soy humilde si soy humilde o sea decir que es que ser humilde dicen que no es ser humilde pero bueno este por ahí me han pedido bastante vamos a buscarlo por acá aquí está efe carrizales saludos amigos te doy tu like ahorita lo diga a todos y bueno vamos a jugar este perece que puse el vídeo de puse el vídeo de ramo disculpe tienen la revi de ramos también y seguramente en un rato suba la de sancho o de ibala es en los comentarios vamos a ver qué tal este rey y bueno la carta la real carta de la sería no vamos a jugarlo me encantó me encantó de posicionamiento ahí bolazo de revi chaco me gustó ese gol me gustó me gustó hoy se pasa así un poco mi malete y se nota que el paso no es de los mejores mundos o el diantero se lo digo yo el diantero de la serie ha chetado revi con la suave de revi un fuerte y revi chas pero pasando ahí la pierna mala la pierna más de chaco así cuando qué rico vamos a ver si le pega a tres libros y más de 200 pero baby revi me gustó esos movimientos vamos ya chaco vamos vamos revi que golazo ahí venga vamos qué rico golazo qué rico golazo quita el golazo y espectacular que golazo dios increíble golazo acá de de rey vi horas este tipo es penal héroe otra vez vamos revi revi muy bueno ese tipo bueno chaco es buenísimo dios y chaco que vamos a decir este rey vi para que no te hagas a mi quitar ya la ebra a todas esas cartas esta vea 40 acá por supuesto me parece que militar ya si es mejor que se revivir que el gran seguramente te puede dar el salto y el cabezazo presencia física que es de rey vi pero bueno una carta que para la seriedad que seguramente bajará a 40 cada 30 acá muy bueno ya muy bueno este baby y qué decir no una carta que me recordó mucho y carly solo que sin salto ni cabezazo no lo sentí tan alto tampoco un 85 es bastante alto en verdad pero no lo sentí recibir a ese rey vi muy bueno el comparándolo seguramente con con leao el que salió headliner me recordó mucho porque en esa época tampoco había delantero así ahora hay mucho más delanteros chaco cada vez que hay un evento siempre se llama delanteros y bueno este rey vi tenerlo mucho en consideración seguramente subirá sancho en un rato chaco y este wissam seguramente también quiero subirlo espero lo puedo hacer también y bueno chaco rey y vamos a decir destacar torra dejar tu like suscríbete y decirme si quieres que suba no rey vi chico es que es cuando pero mala cinco partidos ocho goles velocidad un elite o sin dudas bastante rápido es el rey vi y eso que está en básico la gente dice siempre que uso las cartas en básico y lo sentí bastante bien imagínense con un cazador o algo por el estilo el tiro espectacular elite 2 las mete todas chacos muy buen tiro la absurda que la sentí muy buena en verdad muy buena también la suerte de serre beach lo único que le falta quizás un poco de posición de ataque pero está bastante bien para lo que es esta carta muy bueno de falta también quiero colocado lo intentado y no he llegado a darle el pase muy normal es en verdad le vamos a poner su dorito 2 en movimientos sé que tiene 83 80 de balance pero al tener las cinco de skills no lo sientes tronco esta carta es cierto seguramente sin 5 sería una mierda pero ahora tiene 5 de skills y bastante bastante bueno le vamos a poner ahí su ld3 físicamente tiene muy buena energía buena fuerza le falta el salto y cabezazo que es lo importante un delantero y que un 85 está muy bien eso pero no lo tiene así que vamos a ponerle su ld3 también muy buena carta tiene el regateador técnico también que le ayuda mucho en el negate bastante bueno seguramente habrán visto y buena carta que es este royalty pensings por comentar por favor qué opina ustedes sobre esta carta cartona chaco es una muy buena carta para 40 que es un elite o sin duda ver que el ichiro chaco muy buena carta y bueno si quieren comparamos un poquito más con su que lo zanacome delantero seguramente me vas a ver que esté definiendo que el chucky y bueno seguramente vamos a ver por acá estoy muriendo vamos a ver por acá sería chaco a poner acá delanteros que están por aquí bueno ya dije hay gran obviamente viajo vista mucho más cosas con yo simiones seguramente el revista mejor con ese iris y que es un poco más emisión porque tiene muy buen pase tiene muchas cosas quizás y le hiciste pueda rendir muy bien pero no lo siento tan delantero obviamente con mi móvil lo vas a sentir mejor a revich con ese insigne quizás lo sientas mejor a revich por presencia física que tiene y lo ni que decir que va por acá la última parece que es mejor es llevar a que es jesucristo lo vamos a subir seguramente en un rato y ese también me parece un poco mejor y bueno está tan caro que es ahora está su cinta y me parece si poco mejor si es que los ha de utilizar que leado me parece que revich es mejor que leado pero bueno decimos en los comentarios que opinan ustedes una carta por ahí carta muy recomendada como revulsivo como lo que quieras sobre todo también en silas pero bueno me parece a usted este vídeo que es importante si es que le gusta este tipo de contenido que hago les agradecería un like una suscripción a este canal conmigo seguramente será después en algún otro vídeo y nadie sin los comentarios por ahí cualquier cosa chaco va a almorzar cuídense mucho con los quiero y nada seguramente no vemos después con la revida y bala o sancho los quiero chaco adiós